¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder. Hoy vamos a echarle un vistazo al King Tiger Porsche, un tanque pedido por los suscriptores. Y nada, se ve que la gente quiere verme sufrir porque estos 100mm de blindaje de torreta no me gustan nada. Además, el tamaño es perfecto para que rebote hacia adentro si no atraviesa. Y mate a todo el mundo que está en el chasis, o en la torreta. Así que no prometo nada, pero espero hacerlo bien y a ver cómo va. Estamos en Kursk, lo cual es bueno para Tiger Porsche y para Alemania. Porque podemos mantener distancia y será difícil de acertar en las mejillas de la torreta. ¿Quién hay ahí? Hay alguien, ¿sí? Dios mío, ese es TRV. A ver... Vamos a probar así. No creo que demasiado alto. No, eso es muy corto. Ah, está muerto directamente. ¿Un cohete? No, no quiero cohetes. Son difíciles de guiar los cohetes del SCRV, así que no debería ser un gran problema. Vamos a rodear un poco el pueblo por la derecha. A ver si podemos hacer el de aquí. Tenemos munición en la torreta. Pues malo. Me he pasado cogiendo munición. 50 proyectiles. Pero es demasiado. A ver si hay alguien por ahí. No, de momento no. Oh, orange. RIP. ¿Quién? ¿Quién muestra? ¿Quién muestra? No. No. ¿Quién muestra? No. ¡Cuál! ¡Cuál! Ah, ahí está. ¡Blue! ¡Chá! Mis enemigos! Dios mío, ¿van a morir todos los alemanes? A ver si podemos flanquear por aquí. Esto es inglés. Era inglés. Sueco, mejor dicho, pero... Ya está, no es un problema ya. ¿Hay quien más hay por aquí? Hey, hola. Aquí está el tras de la casa. A ver si podemos... Aquí viene otro. Se queda ahí. No me dispares. ¿Cómo he fallado esto? ¿Qué haces? ¿Qué viene ahí? Ahora hay que acabar con este pesado. Si no... Ahí ya está. Por ahí he visto algo moverse. Hay que comprobar. Ahora hay dos, ¿eh? Quizá. De refacturar. No. 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 Ya llegamos tarde para salvar al BF. Pero lo vamos a matar igual. Ahí, hola. Vale. Vale. Uno menos. A ver si podemos encontrar este ente aéreo. ¿Estás seguro de eso? O te触lo mito horrible. Aleno,疲'dal, capitulo. A ver, jugadores peligrosos les quedarán un par. A ver si podemos ver quien esta a ver a ver. sin potato. Pro Typhной, quiph schools. Hola Vale, de aquí creo que iremos A Así podemos No me dispares, no me vas a hacer nada Pues eso que iremos A Así podemos anular La pérdida de tickets Estructivo Se ha portado bien esta vez el Pink Tiger Pero Porque no nos he disparado nada que podía Matarnos Pero el CTRV Creo que incluso nos puede atravesar la placa frontal Bueno, no sé cuántos milímetros Atraviesa Con qué ángulo Pero un T54 lo atraviesa Metido Bueno, ya está bastante claro que vamos a ganar Así que Creo que podríamos cambiar de partida No, esta vez es un mapa menos favorable para el Pink Tiger Porsche Porque mapa cerrado Y por lo visto somos el único tanque 6.3 Todos los demás son superiores Ya no hablo del Brew Porque esto debería ser 7.3 como mínimo Y a ver Estamos contra americanos e ingleses Vamos a bajar más Oye 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 Ah, sí. Ah, se está muerto ya. ¿De dónde? ¿De qué estará ahí? Ah, sí. 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 No podemos vernos, si no se cancelará la operación de los tracks. Ah, sí. Ah, es un puente. Ah, sí. 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 Lo siento más lento que el otro. Quizá el motor porsche es peor que el henkels. Ahí quedan dos. Ya casi estamos. Hola. Parece un T29. No, no creo que sea uno. Ah, sí. El contrapeso que lleva atrás es bastante grueso, pero creo que podemos atravesarlo igual. Se quedó sin recamera, sin artillero. A ver si podemos rematarle. Ah, ya tenemos As. Cinco kills. Uy, no. Bueno, y aquí acaba el video sobre el King Tiger Porsche. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejad un like. Si no, un dislike. Para eso está. Y si queréis ver otro tanque o avión, decidlo en los comentarios y ya nos veremos en el próximo video. Chao. Chau.